Ya, ahora sí. Está subido el archivo, va a ser una ayudantía igual cortita, y como más de repaso, como lo que habíamos visto, lo que se vio en la ayudantía 2, y lo que hicieron para la tarea. Entonces, con esta ayudantía igual deberían quedar más o menos listos como para probar. Ya, bueno, antes les hice un pequeño resumen, como para que vayamos conversando y me vayan como diciendo su prueba. Antes, está grabando, ¿verdad? ¿Sale arriba como grabando? Sí, sí, está bien. Ya, perfecto. Ya, bueno, entonces como un poco de lo que hemos visto hasta ahora, que han visto en curso, y ahora por lo que tengo entendido empezaron a ver lo de tendencias, que este va a... La otra ayudantía va a ser una aplicación de eso. Lo que han visto hasta ahora han sido los modelos ARMA. Entonces, la herencia de los modelos ARMA es para hacer proyecciones, unidades para eso, y la idea es que nosotros tengamos una serie y lo que queremos hacer es como ver qué modelo se ajusta mejor a esos datos, ¿verdad? Entonces puede ser, bueno, hay tres tipos, que es un modelo AR, que es un autorregresivo, acá, autorregresivo, puede ser un MA, que es parte media móvil, o puede ser una combinación de ambos, que es el modelo ARMA, que tiene una parte autorregresiva y una parte media móvil. Ya, bueno, un proceso autorregresivo es estacionario si los coeficientes en valor absoluto son menores a uno, que eso es como lo que han visto en la teoría, y la media móvil es estacionaria por definición, porque es una suma de ruidos blancos. Entonces, en esta ayudantía y en la ayudantía pasada vimos cómo se identificaba el mejor modelo, ¿verdad? Y hay tres pasos que se pueden seguir para esto, que primero es como ver la función de autocorrelación y la autocorrelación parcial, después ir a ver los criterios de información, y al final ver los test de autocorrelación serial. ¿Cuál es la idea? Es que con la primera parte vamos a ver cómo, ya, este modelo puede ser un AR2 o un ARP, y con la segunda vamos a corroborar lo anterior, ya, para ver si es que las funciones de autocorrelación me dicen lo mismo, o quizás ahora me están diciendo como ya, en realidad no es un AR2, sino un AR1, un AR4, etc. Y al final, con lo que me salga acá y con lo que me salga acá, yo voy a ver cuál de los modelos es el que no me da, ya, no me da, por así decirlo, autocorrelación serial en los residuos, ya, y eso es como para corroborar. Ya, entonces, más específicamente, esto es lo que pasa, que igual me preguntaron mucho, como de la identidad pasada, que era lo que pasaba con los modelos ARMA, ya. Acá, bueno, les pongo un poco como los criterios, o sea, como uno se da cuenta, esto no es como una verdad absoluta, ya, como al final es una idea de lo que me debería mostrar, pero después los datos me pueden dar cosas distintas, entonces ahí hay que igual aplicar AR2P. Entonces acá les puse y les puse como un asiento, más o menos rústico, de cómo se debería ver. Y aquí igual ustedes lo vieron en la tarea, y lo vieron ahora, igual en, lo van a ver ahora en la identidad, y también lo vieron en la identidad pasada. Entonces, con ARP, de resabo P, lo que nos debería pasar es que la función de autocorrelación va decayendo, ya en valor absoluto, o sea, se puede ver así, o también se puede ver como, que este es positivo, después este es negativo, después este es positivo, después este es negativo, pero la idea es que vaya así, como, muy bonito cayendo, ya. Y, la función de autocorrelación parcial se trunca en el resabo P. Muchos me preguntaron como, ¿a qué me refería con que se trunque? Con que se trunque es que, por ejemplo, hay una autocorrelación positiva, y, de repente, se me va a negativa, o se me va a cero. Ya, eso es como, por ejemplo, en la FAC, va cayendo, va cayendo, va cayendo, y actualmente llega a cero, pero en la parcial, la cuestión se trunca. ¿Ya? Y con el MA, pasa como lo mismo, pero es lo contrario, o sea, en la, de autocorrelación se trunca, y en la parcial, se, se cae, decae como suavecita. ¿Ya? Eso es. Y para los ARMA, lo que pasa es que ambas, decaen suave, como, decaen como más o menos suave. ¿Ya? Así. Una y la otra. Eso es muy, en grandes rasgos. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Puedes volver a mostrar el gráfico del ARMA, porfa? Espera. ¿Ya? Eso, gracias. Ya, perfecto. Eso. Y acá les puse como una nota igual, de, la parte de invertibilidad, o sea, en realidad no sé si les puedo subir este resumen, lo voy a preguntar, lo voy a preguntar, pero para que lo anoten, ¿por qué? La función de autocorrelación parcial, en realidad, es como para, se hacen para los AR, pero acuérdense que un proceso MAQ, es invertible y se puede transformar en AR infinito, entonces en Stata, lo que te hace es esto al final, como que te lo invierte, para que tú puedas analizar la función de autocorrelación parcial. Pero en verdad, no sé si el profe le está dando como mucho énfasis a lo de invertibilidad, me parece que no, pero igual después no vamos a ver la teoría. Ya. Dicho esto de las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial, el segundo paso es lo de los criterios de información. Ya, los criterios de información al final son como un estadístico, por así decirlo, si en realidad son un estadístico, y que consideran dos cosas importantes, uno es como considera la suma de residuos al cuadrado, y lo otro considera la cantidad de parámetros. Entonces te va penalizando. Si es que tú aumentas los parámetros, tu criterio de información aumenta, si es que tú aumentas los residuos, él disminuye. Entonces va como haciendo como un trade-off. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que yo hice la clase, o sea, la ayudantía pasada, fue elegir el menor. ¿Ya? El menor criterio de información es como, me está diciendo como, este es el mejor modelo para tu estado. Y un comentario que le iba a hacer, era que, no sé si se acuerdan que para la ayudantía pasada, yo usé dos estadísticos. Uno que era el stat, y sé que iba abajo de cada ima, y otro que era el parsoc. ¿Ya? Me llegaron muchas preguntas sobre el parsoc, y lo consulté. Bueno, igual ustedes siempre pueden poner el stat como help parsoc, pero lo consulté, y lo que pasa con este comando, es que sirve para otro tipo de modelos, como los modelos par, ya, como multivariado. Y eso los van a ver más allá en el curso, probablemente ahí, ese comando les sirva. Así que por ahora, les recomiendo que se queden con el stat y C. Igual si usaron el parsoc para la tarea, no es importante. ¿Ya? Pero al final lo que se hace en stat es que marca arma, y después con el stat y C comparamos los criterios. ¿Ya? Eso es. Eso, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, como de los criterios de información. y al final lo que nosotros hacemos es la parte, los test de autocorrelación serial. ¿Ya? Y esto es solo para la parte R. Igual me preguntaron mucho como qué pasa con los MA y con los test de autocorrelación. Y lo que pasa es que si un MA es una suma de ríos blancos, ¿verdad? Y aplicar un test de autocorrelación sería analizar como el residuo del residuo. Entonces, ¿verdad? Lo conversamos con Esteban y en verdad no tiene mucho sentido hacer esto para los test de autocorrelación serial. Pero sí sirven para los AR y para los ARMA en general, solo que solo te analiza como la parte AR. Por ejemplo, si tú tienes un ARMA, te va a analizar solo la parte AR. Ya de acá. Entonces, para esto hay dos test grandes, que es el de white noise, el jumpbox, algo así, que es el test de white noise que vamos a ver ahora en el coibo, y también el de Breut y Gottfried. Acá les puse cuáles son las hipótesis. Una, la del white noise, es que la variable sigue río blanco y la de Breut y Gottfried, es que no hay autocorrelación serial. Entonces, acá les pongo una pregunta. ¿En verdad queremos rechazar o no queremos rechazar? Si es un modelo AR, nosotros queremos rechazar la hipótesis de este estadístico. Porque en verdad es un AR, no queremos que sea un río blanco, queremos que sea un modelo autoregresivo. Ya que queremos que el modelo al final tenga memoria. Y para la de Breut-Gottfried, si rechazamos H0, entonces hay autocorrelación serial. Y si hay autocorrelación serial, al final lo que me está diciendo es que yo debería agregarle más rezagos, porque hay cosas que están dejando, hay cosas que están en error y están correlacionadas entre sí. Ya, entonces al final hay rezagos como escondidos, por así decirlo. Entonces yo no quiero rechazar a H0. Entonces acá rechazo, y acá no. Ya, ese es como un repaso general de todo lo que han visto hasta ahora y cómo analizar estos modelos. No sé si tienen una duda. ¿Esto? Bueno, ojalá les haya servido este pequeño resumen. Yo creo que la parte de la autocorrelación era como lo que más tenían dudas. Pero, eso. Vamos al código, ¿les parece? Oye, consulta, perdón. Ahora que estaba pensando, sí se me surgió una. El segundo test, el de Breuich-Gothfree, es un, como decirle, es un test post-estimación o es pre-estimación? Es como, ¿te refieres como cuando lo aplicamos? O como... Claro, si lo aplicamos una vez teniendo nuestro modelo AR o MA o ARMA o simplemente para ver si es que, no sé, a partir de los datos. Ya. Bueno, lo que se hace es, por ejemplo, ya tú, así el paso 1 y así el paso 2. Ya, y el paso 1 te va a dar un AR2 y el paso 2 te va a dar un AR4. Entonces, tú dices como ya. Dices como ya, ¿con cuál me quedo? Y al final, ahí es donde vas a hacer como el test de autocorrelación serial, lo estimas, ya, y haces el test y te quedas con el modelo que no tiene autocorrelación serial. ¿Eso te refería? Claro, es que creo que estoy un poquito confundido con los términos o como con qué, a qué se refiere o de qué se trata el test. Pero en este caso, lo que considera es que el... Es que no, no, no guardo mucho de la clase, pero por lo que entendí, creo que considera los residuos y si en los residuos existe alguna correlación, ahí recién estaría rechazando, ¿no? Claro, claro, es exactamente eso. Tú estimas como ya la regresión, las estadas por el OLS y ahí, de ahí te calcula el estadístico. Sí, es eso. Ya, hay todo un proceso para este estadístico, de hecho, que igual se veía en Econometría 1, no sé si se acuerdan, pero como que primero te estimaba los... pero era como rescataba los residuos, después con los residuos estimaba y los rezagos y ahí rechazaba IH0. Ya, pero sí, primero estimas el modelo, después haces. Ya, este no. El de arriba no. El test white noise solo te estudia la serie. Haces como un test sobre la serie. Creo que eso era más yo que preguntaba. Ya, sí. Ahí sí. Sí, y otra cosa que no sé si lo vamos a ver más adelante, pero es cómo realizar la regresión de una manera correcta en el Royce & Godfrey, porque por lo que sabemos nosotros no podemos aplicarlo directamente en la rima en Stata, sino que tenés que hacerlo a través de la regresión. Pero, por ejemplo, yo lo hice en la tarea y no estoy bien si es que lo hice de la manera correcta, entonces no sé si lo vamos a aplicar ahora para ver cómo se hace, como con cuánto rezagos hacerlo o con cuánto los rezagos de los residuos, cuánto hay que aplicar, eso como que no lo tengo claro tampoco. Ya, perfecto. Sí, bueno, ahora igual lo vamos a hacer, pero claro, el Royce & Godfrey se aplica solo después de hacer con el comando RAID. Ya, ahí les voy a explicar más como cuando vayamos avanzando, pero este es solo con el comando RAID. y eso creo que me ha dicho todo un poco, no sé, pero ahora igual lo vamos a ver. Y yo lo corrí con todos, como por ejemplo, con un rezago, dos rezagos, tres rezagos, cuatro rezagos, y ahí elegí el que rechaza. Ahora lo vamos a ver eso. ¿Ya? Una cosa chica, por favor, dijiste que si rechazaba el de Royce & Godfrey era, necesitaba agregar rezagos porque hay cosas en el error que se están explicando, ¿cierto? Claro, justamente. Eso quería confirmar. Gracias. Eso, igual hay una explicación como más más académica, pero al final es eso, porque al final si es que hay autocorrelación serial, lo que estáis diciendo es que todavía hay más rezagos que están explicando y que están correlacionados entre sí, entonces deberías agregar más rezagos si te da autocorrelación. Eso. Justamente. Ah, perfecto. Gracias. ¿Algo más? Sí, yo tengo una consulta. Digamos, a mí no me queda muy claro de que por ejemplo ahí para mí era lo mismo. Es decir, yo pensaba que podía que podía por ejemplo aplicar el Y Nois Test del June Box si después de haber estimado los modelos, es decir, una vez que estimo los modelos rescato los rezagos y aplico el test. Entonces, si el test y en ese caso yo debería de querer digamos no rechazar la hipótesis nula para quedarme con ese modelo. Claro, es que es verdad lo que dices porque al final ambos test son test de autocorrelación serial. Eso es. Ambos son de autocorrelación serial. Hay una diferencia más técnica entre uno y otro que tiene que ver con la amplitud de la hipótesis nula al final. Con la hipótesis nula del white noise es mucho más amplia por así decirlo pero uno como que bueno acá la idea es aplicarlo antes como para decir como mi serie no sigue un río blanco porque si siguiera un río blanco al final sería un MA o sería como sería al final un río blanco no sería autorregresivo ya por eso se aplica antes pero igual lo voy a aplicar después porque al final igual igual estás con ese igual estás testeando autocorrelación serial ya no sé si me explico pero está bien lo que dice al final los dos hacen lo mismo evalúan lo mismo pero tienen como ciertas peculiaridades que los hacen distintos ya es igual ahí lo podrían averiguar si les interesa pero no creo que sea como muy muy relevante para la prueba ya pero ahí pongan help white noise en esta y ahí les va a decir como cuál es cuál es la peculiaridad distinta al final eso ¿alguna otra duda? ya entonces vamos a al código bueno acá ya lo tengo importado entonces veamos acá la serie está en mes mensual y precio ya esta serie en verdad es muy bonita o sea como van a cachar que es un proceso AR muy perfecto y esa es la gracia de hacer esta aplicación con estos comandos de acá lo que hacemos es dejarlo como configurado mensual y ahora vamos a ver si el proceso es estacional ya como pueden ver acá hay una media esta es la media y acá va el precio entonces se dan cuenta que es una serie que igual es súper bien comportada porque aumenta aumenta pero siempre vuelve a la media disminuye y vuelve a la media entonces podemos decir que en realidad es un proceso estacionario ya si es que si es que eventualmente no les hubiera dado un proceso estacionario por ejemplo les podría haber dado como una cuestión así como que va aumentando 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 ustedes lo que tienen que hacer es estacionar la serie y eso es lo que ustedes están viendo ahora con la parte de la tendencia como quitar la tendencia como volver un proceso estacionario para así poder trabajar mejor ya eso como comentario entonces como esta serie es estacionaria no es necesario que nosotros hagamos estas cosas que están acá ya igual las pueden hacer de hecho ya la voy a correr para que vean ¿qué es lo que está haciendo esto? está haciendo ya el logaritmo del precio si pones antes un punto lo que está diciendo es como la diferencia del precio acá se ve mejor esta parte es la diferencia del precio esta parte es la diferencia del logaritmo del precio y esta parte del precio ya ustedes se preguntarán como ya esta parte se ve como que es más estacionaria pero el problema es que no tiene mucha interpretación a nosotros no nos interesa después para proyecciones futuras no nos interesa ver la diferencia del precio del cobre no nos interesa ver el precio del cobre no nos interesa proyectar cuál va a ser el precio del cobre de acá un año o de acá dos meses etcétera entonces como sí en verdad podrían usar esta pero no al final no va a tener tanta interpretación y como el precio es estacionario se ve que es súper bonita la serie usamos la del precio eso como comentario y ya este es el white white no no ya que me está testeando para ver si es ruido blanco ya esto es lo que comentábamos como que se podía hacer antes se podía hacer después al final lo que está lo que está diciendo esto es se ha autorrelación serial o sea si hay un río blanco perdí el ya perfecto entonces díganme acá si rechazan o no rechazan rechazamos claro se rechaza entonces al final no es un río blanco y estamos bien porque al final lo que vemos es que nosotros queremos predecir cosas entonces si fuera un río blanco al final no no podría la serie al final no tendría como memoria por así decirlo y no queremos eso queremos que queremos predecir el precio ya entonces no es río blanco vamos a ver qué es ya y acá estamos vamos a esquivar la función de autocorrelación bueno estos comandos ustedes ya los conocen así que esto es solo más como de repaso y queda muy lindo si se dan cuenta como esta es la función de autocorrelación y cae cae geométricamente y esta es la función de autocorrelación parcial no lo sé perdón no sé qué pasó puede ser me pego ni cuidad no sé me pego la espada ahí está funcionó acá ustedes pueden ver como ya el resabo 1 tiene autocorrelación positiva y acá se trunca y pasa a ser negativa ya y eso a eso me refería con que se truncaba ya entonces acá podemos decir como ya en verdad el precio del cobre ha sido un proceso ARO ya eso ahí se pegó mi stata así que voy a tener que ya perfecto alguna voy a ver los autocorrobrados y acá también lo pueden ver no sé si usaron este comando también para la tarea digo pero acá te muestra el AC acá el pack y acá se cae que cae y este como que acá se trunca ya esa es la idea y acá igual lo muestran un disgusto eso hola dime disculpame sí lo que pasa yo entendía por truncarse según la explicación que nos diste y conocimiento así un poco vago previo que tenía es que truncarse era como que se hicieran cero es decir no que pasara de estar positivo a ser negativo sino que se hiciera cero en realidad entonces se trunca en el tercero ya sí tienes razón claro tienes razón podría ser de que solo sea un ardoz también podría pasar puede ser un ardoz sí eso puede ser un ardoz tienes toda la razón perdón claro como que al final que se trunque es que por ejemplo estos intervalos de confianza que se ven acá como que quedan adentritos como que al final estadísticamente son cero sí no sé tenés toda la razón acá se trunca claro como que se truncan en dos es que este el tercero está como en la duda si es que puede ser en realidad muy distinto de ser igual ya pero piensa pero claro como dije tampoco es es una verdad absoluta entonces ahora vamos a ir a los criterios de información y ahí nos va a solucionar todo ya pero sí tenéis razones como que después de ahí en adelante es cero ya eso gracias y esto se pegó mal pero espero que las otras cosas funcionen ya bueno pero como el AC cae y el parcial se trunca nosotros podemos decir que es un AR ya o que podría ser un AR vamos a ver las estimaciones ya acuérdense que en STATA o sea los ARMA en STATA como que van iterando pero eso sale al principio como iteración 1 iteración 2 iteración 3 etcétera ya entonces vamos a ver en formaciones en formaciones del menor y nos quedamos con ese modelo este es este es el ARMA 1 acá se parte 6300 6232 6213 y 6213 acá el AR el AR 4 y el AR 3 tienen como que hacer lo mismo en realidad entonces al final podría ser un ARMA 2 o sea un ARMA 3 o un ARMA 4 ¿ya? ¿alguien tiene una pregunta? bueno quería mencionar algo algo curioso bueno sí como decís prácticamente el o sea el AR 3 y el AR y el AR 4 tienen criterio de información prácticamente idéntico pero pareciera como que ya el AR 4 ya está un poquito mayor al menos un poquito entonces tal vez eso responde al hecho de que se trunque en el AR en el 3 claro pareciera ser que en realidad un ARMA 3 toda la razón pero acá ponte el big el big ah mira acá con el big igual se ve que es el de 12 parece se ve que el ARMA 3 tiene menor entonces obvio que nos quedamos con un ARMA 3 como que el i es más parecido pero el big es distinto entonces diríamos que en verdad es un ARMA 3 pero ahora para terminar y con esto en verdad se termina todo vamos a ver qué pasa con la autocorregulación serial ya entonces ahora para la autocorregulación serial sí o sí tienen que ocupar el comando REC con el ARMA no les va a funcionar la estatilla de errores ya pero una pregunta dime aquí en vez de hacer el test de autocorrelación con el REC y después con el test de de Godfrey yo podría haber hecho con un ARMA recoger los residuos y hacerle un white noise test a los residuos ¿no? sí equivalente en teoría sí podría haber hecho eso sí total perfecto gracias o sea creo que me entró la boba pero debería ser porque al final así lo hicimos en la la 1 creo ya sí entonces sí está bien sí porque al final es la misma aplicación sí claro si siempre hay más de un test para estas cosas sí lo que sí lo que me dijo Esteban que lo conversé con él es que dicen que el Godfrey es como mejor si es que está bien especificado algo así me dijo pero en verdad en términos prácticos porque eran los dos te diría lo mismo ya perfecto gracias en la clase en la clase el profesor bueno como que mencionó algo como relacionado a lo que vos mencionabas y algo así como que de hecho el que él explicó fue el el brooch cut y nada más y así como que de hecho él nos pasó como un comando para hacerlo hacer con REC también o recuperar los residuos del modelo de Arima y hacerlo en base a los residuos sí claro lo pueden hacer igual en manera como técnica por así decirlo si al final son puras regresiones pero sí como más manual sí eso manual en econometría uno bueno los que hicieron el pregrado en la Cato en econometría uno siempre para las tareas lo hacían hacer así como manual como primero regresionar uno guardar los residuos después regresionar los residuos igual se puede hacer y con respecto al al otro test al Jungbox lo que me dijo Esteban igual era que estaba en cachamaste la teoría era que la hipótesis nula era más más amplia ya entonces al final no encuentro mis anotaciones pero al final tienen era lo que les explicaba al principio que tienen como una peculiaridad que los hace distintos pero en el fondo las dos testean las mismas cosas ya pero igual ahí va como en ustedes si es que les interesa más ahondar en estos test porque no sé no creo que el profe ahonde mucho en la teoría de esto bueno eso y acá el cut free se puede hacer con el red ya y acá igual lo que me habían preguntado del ayuntado era como que pasaba con la parte ma pero al final lo que les decía al principio un poco estúpido testear o sea no lo quiero decir estúpido perdón la palabra es un poco como no sé poco intuitivo testear en una ma ya porque son puros gris blancos como testear el residuo el residuo entonces no sé despierta un poco el sentido y bueno acá este es un rezago L1 significa un rezago acá lo que hacemos es ya entonces acá ya acá se rechaza entonces si se rechaza se rechaza entonces al final acá si hay autocorrelación serial ya entonces descartamos este 1 el AR1 se descarta porque hay autocorrelación serial el AR2 también se descarta porque hay autocorrelación serial entonces pareciera ser que el AR3 es el que mejor se ajusta ya les juraba que era el AR2 por eso me había confundido pero porque en verdad esta serie la del cobre como en verdad la gente sabe que es muy bien comportada o sea se sabe y el AR4 también no hay autocorrelación serial entonces ahí aquí como cuarto paso ustedes pueden aplicar como un criterio como de investigador como decir ya pero en verdad yo quiero proyectar el precio del cobre y tener más resalvo al final igual me baja los grados de libertad entonces yo como ya si es que el AR3 en verdad me funciona para los tres criterios que ya tenía mi cuarto criterio de investigador yo voy a elegir un AR3 para proyectar el precio ya eso como comentario final si tienen alguna duda o comentario yo quería preguntar algo relacionado a la tarea y si es que yo quería saber si al final o sea en el feedback que nos van a dar tal vez debería mencionar que soy nueva entonces prácticamente es como mi primera tarea entregándola a usted entonces yo quería saber como que si en el feedback nos iban a por ejemplo yo tengo como que unas cuantas dudas respecto a la última pregunta entonces yo quería saber como que si ahí más o menos nos dicen en el feedback un poco como era cuál era la lógica que debía de seguirse para responder esa pregunta yo la respondí pero yo tengo así como una yo la respondí en base a lo que yo creía que podía responderse pero no no estoy seguro ya la verdad que yo no voy a corregir la tarea 1 no me toca pero yo creo que sí Esteban igual es dedicado así que yo creo que les va a dar su feedback y si en todo caso cuando les entreguen la nota igual ustedes pueden preguntar mandar mails o preguntar como cuál era la verdadera visión de las cosas así que no te preocupes por eso porque feedback sí o sí si no te lo entregan fíjelo así que así que no te preocupes por eso gracias súper ya eso en verdad era la idea era de repaso como como de estas cosas ahí tenía chat no sé si voy a subir el resumen pero lo voy a le voy a preguntar en verdad al profe y voy a ver si está bien si le gusta ahí lo subo así que eso no si tienen otra duda si no que tengan buen fin de semana y nos vemos para la próxima gracias y sería súper que nos compartan el resumen ya dale obvio bueno chau 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 chau